El centro delantero uruguayo Ramón Valencio ha estado entrenando durante 15 días con el cuadro de Atlético Marte. Esta noche fue presentado como nuevo jugador del cuadro carabinero. Las expectativas de exponer a Marte lo que logró el campeonato pasado, que es llegar a las semifinales. ¿Podemos conocer un poco más de ti, tu hoja de vida, en qué equipos has jugado? He jugado en seis equipos en primera división de Uruguay. Jugué en Sudamérica, en Atenas de San Carlos, Rampla, Cerro, Central Español y Villateresa, el último ante de venir. ¿Tu posición dentro de la cancha? Delantero. ¿Promedio de goles en torneo? Mirá, en los últimos tres torneos, en uno fui goleador, en uno salí segundo y en el tercero no me fue tan bien, salí a mitad de tabla más o menos. Bueno, ya conoces un poco el fútbol saboreño, estamos en la jornada tres, prácticamente una gran responsabilidad. ¿Este equipo estuvo en semifinales en el torneo anterior? Sí, sin duda que es una gran responsabilidad venir a un equipo que va primero a la tabla general y que perdió el torneo del campeonato pasado. Va a jugar este torneo y el próximo también, también con la posibilidad de que se le pueda ampliar más el contrato, dependiendo de los resultados que tengamos. Lamentablemente, hablando de resultados, lo de ayer fue un incidente que no se espera repetir. Sí, definitivamente, primero pedirle disculpas a la afición que se hizo presente en el estadio por los incidentes. La verdad es que el partido estaba muy bueno y desgraciadamente los dos equipos son unos equipos que proponen bastante y generan buen fútbol. La dinámica que se tenía era muy buena, pero desgraciadamente sucedió lo que sucedió. Las expulsiones vino a echar al traste lo que se estaba realizando. La verdad es que, vuelvo y repito, las disculpas para la afición que nos acompañó. La verdad es que se merecen esas disculpas. El periodo de inscripciones se cierra este viernes 31 de enero. Ramón Valencio será el único jugador extranjero de Atlético Marte para el clausura 2014. Para Deportes Canal 4, Tom Coreas.